Chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos con un video en el que juego después de un largo mes Minecraft PvP o Minecraft Skywars. Es un video en donde pasa de todo chicos. Juego unas partidazas que quedaron buenas, recomiendo que las vean. La gente me insulta, la gente me jacusea y aparte de todo esto, terminan baneándome. Y pues bueno, agradecería demasiado que lo vieran. Para la gente que me sigue en Twitter, más o menos tiene un spoiler de lo que fue el video. Que si no me siguen en Twitter, les recomiendo que me sigan en Twitter porque por allá subo cosillas. También por mi Instagram, que estamos a nada de llegar a los mil seguidores y cuando llega a mil seguidores, subo fotito en Instagram. Comenzamos con las partiditas. Bueno chicos, ya estamos aquí en esta primer partidita, que por cierto, vamos a rusher en esta primer partidita chicos, porque la gente aquí anda demasiado distraída. O sea, matamos al compañero, creo que era un Cell, uno de esos Cell chiquitos, matamos también. O sea, aquí puro personaje de Dragon Ball Z chicos. Pero bueno, les quería decir que el día de hoy estamos usando la cuenta de Hattusan chicos, que es una cuenta de un amigo. No es la que siempre uso, aclaro en todos los videos que uso esta cuenta porque cuando encuentran a mi amigo jugando le dicen que soy yo y no siempre soy yo. Pero bueno, la razón por la que usé esta cuenta chicos, es porque la cuenta de Superquecillo que yo tengo tiene rango famous, pero no tengo barranic. Y si yo no me pongo barranic chicos, la gente me juega extremadamente raro. Me hacen focus, me supercampean y pues las partidas no son normales, ¿sabes? Miren, uy, no quería matar a alguno de los dos. A ver, vamos a ver si podemos matar a este compañero. Lo quemamos, se quemó de la nada. Uy, no, uy, casi me tira, pero no es impedimento chicos para que yo me le pueda enfrentar. Lo pueda matar, lo mato, lo mato compañero. Uy, buenísimo, no sé ni cómo lo mate ahí chicos. A ver, cabe aclarar que el compañero se gelió, pero nosotros pues dimos todo en esa partida chicos. O bueno, en ese duel. Vamos ahora a matar a este compañero que venía todo decidido, pero terminamos sacándolo volando. Y ahora vamos a intentar... ¡Ah, y era el último! Y ganamos la partida. Increíble chicos, primera partida que juego después de siglos sin jugar. Y ganamos la partida. Bueno, quería comentarle chicos el por qué no he jugado tanto. La verdad es que he estado un poco desapegado de mi computadora como tal porque he tenido algunos problemitas. Ya saben ustedes, o bueno, las personas que me siguen demasiado. Y de hecho las personas que me siguen por Twitter saben perfectamente que el compañero Juan va a morir. Va a salir volando por manos de quesillo. Y también que he tenido problemas con el banco, con YouTube. Con todas partes he tenido problemas chicos. Y pues la verdad me preocupa demasiado. A ver compañero, anda por aquí un 2B1. Pero le vamos a hacer... Bueno, no sería 2B1 porque yo le llegué solo. Y aparte el otro compañero va a estar... Sí, sabía, sabía que va a venir al otro compañero. Lo sacamos volando. El men ni siquiera sabía que yo sabía que él estaba ahí. No sé si me explique bien, pero bueno. Bueno, ahora vamos a llegarle de rapiñita por acá. Lo sacamos volando. Ahora vamos a matar a algunos de estos. ¡No! Le dio un hit. Maté al men ese que salió volando. Y este hombre no sale volando. Así es que voy a tener que quitar por aquí. Quitamos por aquí. Lo mato. No sale volando el compañero. No sale volando. No lo puedo creer. Me ponen ahí en el chat abusador. ¿Qué es eso? Y matamos a este compañero que era gatito. No lo puedo creer. Ganamos la partida. Así de rápidas están siendo las partidas. Me pone tóxico. Un vato me puso gay. ¿Qué es esto, chicos? No entiendo nada. Bueno, entonces. Yo tengo ahorita unos problemas, chicos. En cuanto a mi banco. En cuanto a YouTube. En cuanto a temas con Buya. Que es la plataforma en donde hago directos, chicos. Muchas personas me preguntan si hago directos en Twitch. Actualmente no. Actualmente hago en Buya. Pero después ya veremos si volvemos a Twitch. No sé, chicos. Todo depende. Así es que muchas gracias a toda la gente que me siga por allá por Buya. He tenido problemas. Por lo tanto, no he podido estar tanto tiempo haciendo videos, compañero. Me da risa que yo nada más llego al centro. Le doy un hit. Y me pone malo encima. La gente está demasiado tóxica, chicos. Ese es un punto malo de jugar con una cuenta que posiblemente no me reconozcan. Porque si jugara con mi cuenta de quesillo. No me dirían malo. Me pondrían otra cosa distinta. El compañero este no sé ni siquiera por qué estaba huyendo y huyendo y huyendo. Y ese compañero ni siquiera sabe lo que está pasando detrás de él. Pero bueno, al tener tantos problemas, chicos, yo no he podido y no he tenido las ganas de hacer tantos directos y ni videos. Pero, a ver, aclaro que después de este video, chicos, van a tener videos demasiado seguidos. No les voy a decir que van a tener video diario, pero sí demasiado seguido. Ahorita estamos preparando unos videos. Tenemos cerca de cinco videos editados. Así es que GG. Ah, miren, por cierto, nos pone GG ahí el compañero en el chat. Increíble sincronización épica. Bueno, ahora lo que nos toca hacer es matar a ese compañero, que creo que es el último. Ah, no, no, no es el último. Ay, me ponen, llégale. Ah, el compañero quiere que me maten, eh. Aquí la gente está apoyando a la gente en el chat. Están como que en team, pero no en llamadas, ¿sabes? Es como que están en team del chat. En Minecraft es muy raro en veces que hagan llamadas. Pero bueno, ahí la gente está a tope. Pero a ver, compañero Z-Tóxico, lo vamos a tener que matar. Porque el compañero del chat le estaba ayudando. Y ganamos la partida. Eso es increíble, chicos. O sea, las partidas que juego, las partidas que gano. Y pues bien, más o menos quiero que se den cuenta ustedes, chicos, de cómo está la situación acá. Miren, le voy a llegar. Voy a hacer la misma estrategia. Creo que no me va a salir. ¡Oh, y sí me salió! No, si no hubiera matado a ese compañero, no hubiera podido matar al otro. No lo puedo creer, chicos. Pero bueno, lo que les quería decir. Quería más o menos que se dieran cuenta de cómo es la jugabilidad mía después de un mes sin tocar Minecraft. Bueno, jugué en unos streams, más o menos. Pero pues no es como que esté jugando demasiado porque en los streams jugo 40 minutos. Y en este último mes he estado haciendo nada más dos streams. O bueno, hice dos streams. Así es que quiere decir que en el último mes jugué únicamente una hora y media, más o menos. Que eso podría interpretar como si no hubiese jugado absolutamente nada, ¿sabes? Pero bueno, lo importante, chicos, de esto es que tenemos que saber qué hacer en la situación. Aunque que sí haya dejado de jugar tantísimo tiempo. Otra cosa que les quería comentar, chicos, son las ideas que tengo para subir videos. A ver, compañero, Cooler Master se llama. Compañero, Cooler Master lo voy a sacar volando. Sálgase volando. No, se salvo. Lo saco volando, lo saco volando. Sáquese volando. Ponemos lo quesito. No, me hice la del bloque a mí mismo. Increíble, chicos. Les digo que el peor enemigo de quesillo es quesillo. Bueno, tengo pendiente un video que les quiero hacer demasiado, chicos. Porque muchos de ustedes en cuanto escuchen esta idea van a decir, quesillo, por favor, haz ese video. Voy a hacer un video en el que hable acerca de la situación actual de Skywars. Es como un tema muy repetitivo hablarlo yo del tema de Skywars. Pero, pues, me gustaría tomar el tema y subirlo en un video. Porque, pues, ahorita está muy la moda de Bedwars. Y posiblemente esté acabando con Skywars. Díganme en los comentarios, chicos, si les gustaría que yo subiera ese video. Díganme, por favor, en los comentarios si les gustaría que hablara de algún tema en específico acerca de ese mismo tema. De que Skywars está, pues, entre comillas, muriendo gracias a Bedwars. Que, a ver, Bedwars es una modalidad súper buena. La cual me gusta demasiado. Yo, en cuanto la modalidad se hizo popular por Hypixel, yo subí videos. De hecho, tengo videos de hace, creo que, cuatro años, tres años de Bedwars. Pero actualmente está mucho más de moda aquí en la comunidad de habla hispana. Así es que, si ustedes quieren que yo suba videos. A ver, el compañero este se salvo. No sé ni cómo, ni él sabe ni cómo. Pero los hagamos volando el compañero porque ni siquiera sabía que quesillo lo estaba viendo. Pues, obviamente no, chicos. Pues, porque no estoy con la cuenta de quesillo. Por eso mismo, ¿sabes? Pero, bueno, siguiente compañero de la parte del centro. Vamos a ver si lo podemos matar. Los cañazos a veces no les doy. Hubo una persona que me estuvo diciendo el otro día, el último directo. Me pone rata. Bueno, me pone rete. ¿Qué significa rete? Rata. No entiendo. La gente está demasiado tóxica ahora mismo, chicos. Lo más seguro es que... Uy, no. Pensé que le iba a dar ese segundo arcaso. A ver, creo que está muy poca vida, ¿eh? ¿Lo puedo matar o no lo puedo matar? Sí, yo digo que sí. Lo mate. Increíble. O sea, a pesar de que sabía que lo podía matar. Me sorprende que se haya quedado parado. Y, bueno, tengo bastantes cosas que subir este mesecito. Que, por cierto, estamos a nada de llegar a los 200 mil suscriptores, chicos. A ver, tengo el presentimiento de que en cuanto este video lo suba, más o menos va a ser el mismo momento en el que llega a 200 mil suscriptores. Así es que, de todo corazón, chicos, se les agradece demasiado el apoyo que me dan a pesar de que yo no suba videos. Me comparo más o menos en cuanto a algunos meses que tenía de actividad. Y digamos que ahorita estoy con una actividad nula porque subo un video casi cada mes. Pero aún así ustedes apoyan demasiado mi canal y hemos estado subiendo tantos de suscriptores que ya llegamos a 200 mil suscriptores sin subir videos, amigos. Y, la verdad, eso me sorprende. Compañero, Pasito va a tener que salir volando. Compañero, Pasito, ¿qué fue eso? El puente que se avienta. No se va... No, termina muriéndose el compañero. Bueno, ya nadie viene por acá, entonces voy a tener que agarrar este cofrecito. No lo puedo creer. Encima, no me cuenta la kill de ahí de... En el chat me aparece que el compañero se murió, pues, porque se cayó. Y que, a ver, sí se cayó solito, pero, pues, yo le di el último hit al compañero. No se hubiera podido... Si no se hubiera puesto nervioso, es que no sé vocalizar, chicos. Bueno, matamos a uno, matamos... Bueno, venimos a matar al otro. A ver qué sale, a ver qué se cuece. Compañero, por favor, véngase. ¿Por qué Casillo está sediento de matar? No, y es que ya me llegan dos compañeros, dos compañeros. Que, a ver, no, no creo que sean team, pero... No, sí son team. ¡Qué asco! Matas, hacen team. Uno va full diamante, el otro no va full diamante, pero le hacen 2B1 a Casillo. Bueno, de todas maneras, terminamos matando a los dos compañeros. 2B1, épico. Bueno, y ahora toca... A ver, ¿me le meto o no me le meto? Men va full diamante y yo tendría que aprovechar eso de que él va full diamante y yo no voy full diamante. A mí me hace falta una proteccioncita. Pero bueno, vamos a ver si el compañero es bueno. A ver, mete manos. Eso es lo bueno que mete manos, ¿sabes? Bueno, ya le llegamos, pero es que el compañero empieza a gelear. Yo no geleé, no me dio tiempo de gelear. A él sí le dio tiempo de gelear, pero espero que con la ventaja de golpes que le he dado, pues le podamos ganar. Y es que, ¿qué espada tiene el compañero? Creo que tiene la de Iron. Creo que tiene la de... No, buenísima. Increíble, amigos. Creo que estos son de los que se ponen en team en el chat. Bueno, les digo. Yo no sé qué hubiera pasado si en este video hubiera grabado el video con mi cuenta. O sea, el team anterior hubieran hecho team, pero toda la partida, ¿sabes? Así que, chicos, por mi propio bien, yo no me hago pasar pena, chicos. Yo no quiero que me maten así de fácil o así de ilegal, entre comillas. Porque, a ver, que me hagan un team de dos, tres. No, activen lo de la cámara cinemática. Típico que me pasa demasiado eso. La cámara cinemática yo la tengo en la Z. La tengo cambiada, obviamente, porque no es el número en donde... O bueno, la letra en donde debería de estar. Pero como la tengo en la Z, a veces presiono la C, que también es un acceso directo que yo uso demasiado. O la X, perdón. Y está al lado de la Z. Así es que es difícil que me pase, pero me llega a pasar. Y me distrae demasiado porque a veces estoy haciendo puente y la cámara se pone cinemáticamente. Y se pone toda lenta y me termino cayendo. Bueno, a ver, este compañero está jugando a la cola del ratón. No sé qué está haciendo. Bueno, la cola del gato, el típico gato que se está persiguiendo. Bueno, en realidad es un perro, ¿verdad? El típico perro que se está persiguiendo la cola. No sabe ni siquiera de que el quesillo le llega por detrás. Lo vamos a sacar volando. Se va a salir volando a fuerzas. Bueno, no. De hecho, no salió volando. Lo mato. Lo mato. No, así terminó saliendo volando. Yo pensé que no lo iba a sacar a la china, pero terminamos empujándolo hasta Andúlomeda. Bueno, compañero, Olita, ¿cómo está? También murió. Y ganamos la partida. ¿En serio? Es que hay partidas aquí muy fáciles, muy rápidas. Y hay otras partidas que se complican. Es raro, Sone. Bueno, por cierto, les quería comentar algo acerca de este texture pack. Este texture pack te los voy a dejar en la descripción en cuanto lleguemos a 1777 likes. Y ya pueden ver el texture pack en la descripción. Que ya se los he pasado demasiado por mis directos, de hecho. Uy, no. Viene full diamante. ¿Qué acabo de hacer? Chicos, lo mato o no lo mato. Le voy a dejar la vita. La vita lo bloqueamos y... Uy, buenísima. Lo maté. Se quemaron todas sus cosas, ¿verdad? Pero terminamos matándolo. Bueno, el texture pack es un texture pack que yo usaba demasiado hace tiempo. Hace unos 3, 4... No, en el 2017. Hace 4 años yo lo usaba demasiado. De hecho, creo que fue en el 2016. Porque en ese entonces yo jugaba un poquito pot pvp. Y este era un buen pack de texturas para pot pvp full FPS. Así es que era demasiado bueno. Bueno, lo sigue siendo. Es muy bueno. Este compañero estuvo a punto de sacarme volando. Yo no sé por qué no me sacó volando. Yo pensé que me iba a sacar volando. Que si yo dejaré de decir que te van a sacar volando, no. Bueno, el caso es que el pack de texturas está bueno. A muchos de ustedes les puede gustar. Lo voy a dejar en la descripción. Que por cierto, dentro de poco se vienen unos videos muy épicos, chicos. Uno, en el que voy a enseñarles cómo hacer texture packs de pvp. Otro, en donde les voy a enseñar 3 texture packs que me mandaron para pvp. Todos ustedes por mi twitter. Que si no me siguen en twitter, síganme por twitter. Síganme en mi instagram, chicos. Que estamos a nada de llegar a los mil seguidores. Cuando lleguemos a mil seguidores voy a subir fotito en instagram. Por si quieren ver a que si yo fotografiado, pues lo pueden hacer. Compañero, eh, Goten creo que es Goten. ¿O quién es? ¿Es Gohan? No, sí, creo que sí es Gohan. Es el skin de Gohan. Pero como que lo siento que va un poquito lag. No sé. A ver, llámenme loco. Pero sentía un poquito lag de pvp. Tenía por ahí un casco, creo. Pero bueno, el caso, chicos. Los videos que se vienen son muy buenos, chicos. Y el video que les quiero enseñar o al que estoy más hypeado. Es en el que les enseño a cómo hacer un texture pack. Porque en ese video les voy a dejar, bueno, overlays. Que son packs de texturas que hacen que se vea bonito el pack de texturas como tal. El minecraftcito como tal. Y que tenga demasiado cielo. Termino cayéndome ahí como tanto. Pero terminamos ganando la partida. Así es que GG. Bueno, y hablando acerca de cielos. Pues ahorita estamos con un tremendo cielo de noche. El cual se ve precioso. Se ve hermoso. Que es el cielo de Foul de este pack de texturas, chicos. Que como pueden ver, sí está muy bonito. O sea, tiene como un rosado. Como un moradito. Todo precioso. Todo hermoso. Que sí, o por qué están poniendo todos esos bloques. Ni yo lo sé, chicos. Ni yo lo sé. Pero bueno. El problema del cielo de noche. Es que yo tengo unos ojos muy tontos, chicos. Y al tener unos ojos tan estúpidos. Hacen que a veces me confunda demasiado en cuanto a la armadura, por ejemplo. Y que no vea a los jugadores. Pero compañero. Yo a usted sí lo vi bien. Y lo saqué volando perfectamente bien. Y miren. De este lado ya queda uno, creo. A ver. No me digan que es el último. Ya no había nadie más en la partida. Así es que posiblemente sea el último. No lo puedo creer que Micaela sea la última personita. Se me la guió un poquito por ahí. Pero bueno. A ver. Lo sacamos. Bueno. La sacamos volando. Y efectivamente ganamos la partida. Esto es increíble. El compañero me pone nice hacks. Micaela me pone hacker. Tremendo a invocar. A ver. Me están jacuseando demasiado. Yo no sé si tenga algún tipo de razón esto, chicos. Porque. A ver. Sonecraft es un servidor. Supongo que bueno. O bueno. Por algo tiene tanta gente. Y la verdad es que me preocupa. What the fuck. Me preocupa demasiado que me estén jacuseando. Y que la gente empiece a. Esto es increíble. O sea. Yo esto ya no lo creo. Pero bueno, chicos. Después de ese baneo. Tuve que esperarme. No fue tanto el tiempo de baneo. Pero terminaron baneándome. Así es que bueno. Gracias a todos por haber visto este tremendo video, chicos. Ya no vamos a continuar con más partidas. Me hubiese gustado. Continuar con más partidas. Porque nos estaban saliendo demasiado bien. Pero bueno. ¿Qué se le puede hacer, chicos? La injusticia. Otra vez. Está en contra de que si yo. Gracias a todos por haber visto este video. Recuerden que si llegamos a la metita de like, chicos. Voy a seguir subiendo videos así. En donde me banen. De hecho, son videos que les gustan demasiado a ustedes. Y yo lo sé. Lo sé perfectamente. Así es que. Gracias a todos por haber visto este video. Recuerden seguirme por mi Instagram. Y por mi Twitter. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. También recuerden, chicos. Que estamos a nada de llegar a los 200.000 suscriptores. Y que se vienen videos muy seguido.